Un honor, primero por haberlo conseguido entre compañías líderes, haber obtenido el premio más importante como habéis comunicado en la ceremonia, pues para nosotros es un honor y como ha dicho mi compañera Karina, también porque es un hito importante en el desarrollo comercial e empresarial que queremos hacer este año en tanto el continente africano como en toda la zona del Middle East, con lo cual para nosotros es un reconocimiento importante. Como lo dije, este año queremos implantar ya con mucha presencia las sucursales que hemos implementado en Marruecos y en España, ese sería uno de los principales objetivos para este año. A todos los compañeros que están tanto en Perú como en el resto del mundo, y sobre todo a los jefes, que hay que acordarse de ellos, ¿no? A los fundadores de Acruta Tapia Ingenieros, a todo el equipo humano, desde el personal técnico hasta todo el equipo profesional que trabaja día a día para poder conseguir este tipo de reconocimientos en la sede central, como en todas las sucursales, a ellos quisiéramos rendir homenaje con este premio. Gracias. 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 Gracias.